Otra noche sin hablar, tú queriéndome olvidar Pero me verás en todas partes, y en menos nadie va a encontrarme Tu corillo me escribe, y lo más gracioso es que de ti no me han hablado Y la que tienes ahora solo está contigo, porque antes me tuviste al lado Otra noche que no sé nada, y quisiera que me vieras lo cabrón que me va A otra noche que no sé nada, pero baby así es la vida y ya no hay vuelta atrás Ya no te busco, tú no me encuentras, hay silencio, tus llamadas no entran De seguro que fui yo la desbloqueo, pero al final ahí siempre estuvo mi correo Esto no era un cuento de edad, ni tú un príncipe, pensaba que yo iba a morir Me hiciste y respiré, todo eso se fue, lo olvidé, lo dejé Te saqué el dedo y no es el índice Otra noche que no sé nada, y quisiera que me vieras lo cabrón que me va A otra noche que no sé nada, pero baby así es la vida y ya no hay vuelta atrás Me mudé pa' nunca saber de ti, pero igual tan lejos me llegan los tweets que escribiste anoche pensando en mí, y yo en otra por aquí Me mudé pa' nunca saber de ti, pero igual tan lejos me llegan los tweets que escribiste anoche pensando en mí Otra noche que no sé nada, y quisiera que me vieras lo cabrón que me va A otra noche que no sé nada, pero baby así es la vida y ya no hay vuelta atrás Me mudé pa' nunca saber de ti, pero igual tan lejos te llegan mis tweets que escribiste anoche pensando en ti No I что, sin duda, porque no sé nada, barrí aquí ya no sé